Si bien el tenis misionero hoy por hoy está lejos de la elite a nivel nacional, de a poco comienzan a surgir promesas que auguran un mejor futuro. Tal es el caso del posadeño Ezequiel Monferrer, de 12 años, quien viene de un 2015 soñado, donde culminó segundo en el ranking de su categoría. Un 2015 bastante soñado, no tenía pensado, previsto que me vaya tan bien. Por suerte, bueno, fue así, pude entrenar bastante bien también la pretemporada, que eso fue lo que me ayudó mucho para después tener un bastante buen año. ¿A qué le atribuís este crecimiento que tuviste durante el 2015? Gracias a mis entrenadores y gracias también a mi entrenamiento y a mi esfuerzo que pude sacar adelante. Las buenas actuaciones en los diferentes torneos grado 1 y 2 lo depositaron en la selección argentina, con la cual disputó el Sudamericano de Venezuela. Además, fue convocado por la asociación para representar al país a fines del año pasado en diferentes torneos en Estados Unidos, junto a los mejores del planeta. Gracias al año que tenía, teníamos pensado con ir con Pulga a esos torneos igual, pero solamente a jugar uno, no a jugar a esos cuatro que jugué. Y estuvo bastante bueno. ¿Qué objetivos te trazás para este 2016? El 2016, más que me vaya bien, tratar que me vaya bien un poco de los COSAT, y jugar esos torneos que son bastante difíciles, y los G1 y los G2 de acá, entrar a todos y jugar bien. ¿Qué torno se viene ahora, en lo inmediato? Ahora se viene un COSAT en Chile, que capaz que lo juegue, es a mediados de febrero. Sos chico todavía, pero ¿qué se te cruza en la cabeza pensando a futuro, vivir de esto? Todavía no se me cruzó nada, pero mi sueño sería ser tenista profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!